esta película apesta quiero ir a casa y ver youtube estás viendo la película así que cállate y acostúmbrate no quiero ir a casa no nos quedamos aquí porque quiero ver esta película así que cállate ahora mismo quiero ir a casa quiero ir a casa quiero ir a casa quiero ir a casa quiero ir me ves no nos vamos a casa y eso es definitivo como te atreves a bofetearme y seguir diciéndome que quieres irte a casa eso es todo estás castigado por 17 semanas vamos a casa ahora mismo y te castigaremos